Queridos amigos de KiliFútbol, hoy estamos otra vez de lujo. Nos acompaña un crack con sangre ecuatoriana, Elías Galarza Machado, futbolista del Red Bull Salzburgo de Austria. Elías, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Gracias por tenerme. ¿Y tú? Todo muy bien, todo muy bien, Elías. La verdad que muy agradecido de que nos acompañes. Hemos hecho un video acerca de ti hace algún tiempo y, bueno, la verdad que la gente se quedó feliz y queremos aprovechar para conocerte y, como siempre decimos, vamos a empezar por el principio, Elías. ¿Vos dónde naciste y cuándo? En Viena, en el 2009. ¿En Austria? ¿En Viena, Austria, en el 2009? Sí. ¿Ya cumpliste los 15 años? Sí. Un jugador muy joven. ¿Y tu familia de dónde es, Elías? De Ecuador, de La Esperanza. De La Esperanza. ¿Me decías que es cerca de Ibarra? Sí. Bueno, eso ya quedará para los buenos conocedores del Ecuador que nos digan ahí en los comentarios exactamente cómo está. Entonces, en tu casa, me imagino que todas las costumbres eran ecuatorianas, Elías. Sí, más o menos, no tanto. Pero hablamos español todo el rato, pero la comida adaptamos bastante a Austria. Sí, sí, porque es difícil de conseguir algunas cosas, ¿no? Claro, sí. No, casi nada hay aquí. ¿Y tu familia ya está adaptada ahí? Hace muchos años que está en Austria. Sí, ya bastante tiempo. Ya son 20 años, más o menos. Y ahí en la zona que vos naciste, ¿hablan alemán, austriaco? ¿Cómo es eso? Alemán, alemán. Normal. Hay partes también que hablan austriaco, pero eso es más en los pueblitos chiquitos, no en ciudades grandes. Qué grande, qué grande, Elías. Y contá, ¿a qué edad empezaste a jugar al fútbol? A los cuatro años. ¿A los cuatro años? ¿Y ya entraste a tu primer equipo, digamos? Sí, sí. ¿Y cuál fue ese primer equipo, Elías? El Waff-Prigitenau. Ahí sí que mis amigos del chat, a ver quién la acierta, cómo se llamaba el equipo, porque... Repetínos, por favor, Elías, porque nosotros en el alemán todavía no nos manejamos de todo bien. Waff-Prigitenau. ¿De la ciudad de Viena? Claro, sí. ¿Y ahí ya jugabas de defensa? ¿En qué posición estabas? No, al principio de chiquito empecé como arquero. Y después me hice... Más o menos a los seis, siete años empecé a jugar afuera. Empezaste a jugar en la cancha. ¿Y pasaste a otro club antes de llegar a Salzburgo? Sí. En el First Vienna. Es el equipo más viejo de Austria. Ah, perfecto. Sí, ahí es donde creo que nosotros vimos algunas jugadas tuyas hace ya un par de años. ¿Cuántos años jugaste en ese equipo? Siete o ocho años. Bastante tiempo jugué ahí, sí. ¿Siete o ocho años? ¿Y en qué año fichaste por el Red Bull Salzburgo? En el 2023. ¿2023? Estamos hablando de que hace ya casi dos años. Sí, más o menos. Y Elías, ¿cómo fue? Primero, ¿no? Me encantaría saber. ¿Cómo fue ese paso? Ellos te vieron, fuiste a hacer pruebas. ¿Cómo se llega al club? No, es que el Viena, el equipo que no jugaba antes, tiene una cooperación con el Red Bull. Entonces ellos vienen a ver juegos de mí y vienen a verme un poco también de entrenamientos. Y les gustó, pienso, cómo jugué. Entonces me invitaron a la academia para que yo juegue unos juegos con ellos y pienso que ahí también les gustó cómo jugué. Entonces después me preguntaron si quiero venir a vivir acá para jugar para ellos y así funcionó. Ya vamos a llegar a eso que comentabas, Elías. Pero bueno, entrar a una cantera de un club, yo lo mencionaba cuando hicimos el video acerca tuyo, de un club que tiene una red de scouting de las mejores del mundo, ¿no? En los últimos diez años por ahí ha sido de los primeros en captar talentos como Sadio Mané, como Erling Haaland y varios otros siendo jóvenes, por así decirlo, que después se convirtieron en grandes estrellas. Y nos decías que entonces hace dos años, con trece años, te invitaron a irte a vivir a otra ciudad. Tuviste que decidir si dejar tu casa en Viena o irte a Salburgo. Sí. No, fue un poco difícil, pero para mí siempre fue el sueño de ser futbolista. Y pienso que aquí en Red Bull tengo bastantes buenas posibilidades para serme futbolista. Entonces no tuve que pensar algo para decir que sí quiero irme a vivir aquí. ¿Qué distancia hay entre Viena y Salzburgo más o menos? Son más o menos cuatrocientos kilómetros, trescientos, cuatrocientos kilómetros. Son unas tres horas, tres horas y media en auto. Sí, en un Red Bull, en el auto de Red Bull de Fórmula 1 es un poco menos, seguro. Sí, claro. Y ahora estás viviendo allí en la residencia del club. Sí, aquí hay muy buenas condiciones para eso. Es como, no sé cómo se dice en español, pero un internado donde se vive, se va a la escuela, todo. Y es hecho para los jugadores que traen de otras ciudades o de otros países también. Y por eso sí, aquí vivo. ¿Cuántos chicos viven más o menos ahí en la residencia del Red Bull Salzburgo? Es un poco difícil porque el Red Bull también tiene a los del ice hockey, a los de hockey de hielo. Exacto. Por eso con ellos son como trescientos en total. Pero del fútbol son como unos cien. ¿Como cien? ¿Y hay algún chico más con raíces de Latinoamérica, como vos o no sabes? Hay un español que juega en el segundo equipo del Red Bull, se llama Alex Murilo. Sí. Pero más no. A veces, a veces vienen a jugar. El último año vino un equipo del Independiente acá a vivir para cuatro semanas, pienso que fueron. Y también vinieron a jugar unos pocos, un poco de tiempo también de Colombia. Pero nunca se quedaron aquí, solo vinieron, les probaron y luego se fueron. ¿Y qué tal se vive ahí en la residencia? ¿Y cómo es también estar en un club tan importante? Porque ahora, con toda la red que ha construido Red Bull, valga la redundancia, con equipos también en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos y demás, ¿cómo es estar dentro del club y vivir allí? Bien bonito eso. Aquí vivir es súper. Tienes todo para hacerte futbolista. Tienes, las canchas son muy buenas, te dan siempre de comer aquí, todo el rato. Puedes coger cualquier cosa y saludables también, cosas saludables. Y claro, fútbol, bastante gente te queda viendo, te va a ver al partido, es bastantísima gente, no como en el equipo que yo antes jugaba. Ahí van a ver 50 personas, aquí ya son 100, 200 a veces. Y bastante, no sé cómo se dice, pressure. Sí, bastante presión de estar allí. Exacto, sí, eso sí hay bastante, pero después de un rato ya te acostumbras y sí. ¿Tú tienes contrato ya como futbolista? No, todavía sos juvenil. Sí. Claro. Y decime algo, Elías, ¿en qué tipo de torneos compiten? Obviamente, entiendo que compiten ahí dentro de Austria, pero he visto que juegan varias copas internacionales también, ¿verdad? Sí, también tuvimos la Porsche Cup, eso fue el último año, que ganamos también, sí. ¿En Stuttgart? Sí, exacto, en Stuttgart. Ah, qué buen alemán, estoy manejando, ¿te diste cuenta que bien ando para el alemán, no? Sí. Pero si no, tenemos a veces torneos por aquí, por Austria, donde vienen bastantes buenos equipos, por ejemplo, ahorita en agosto fue, donde vinieron equipos como el Chelsea, Red Bull New York, Red Bull Bragantino, todos buenos equipos. Liverpool ya sí vienen también a veces, y es un torneo que es hecho del Red Bull, y ahí siempre vienen buenos equipos también. Qué maravilla. ¿Y tus papás? ¿Qué te dicen tus papás? Imagino que, bueno, sos muy joven todavía, pero ya se deben sentir bastante orgullosos. Sí, claro, sí me dicen eso también, y sí están orgullosos de mí, yo también estoy orgulloso de ellos también, que me ayudan siempre en todo, y antes cuando iba a vivir con ellos, a todos lados me iban a dejar, y todo, sí. Eso es importante, Elia, qué lindo mensaje, qué lindo mensaje que nos acabas de dejar, y ¿cuál es tu actualidad? ¿Con qué equipo estás jugando ahora? ¿Con qué categoría? Sub-16. Sub-16, ¿y cuántos partidos llevas jugado esta temporada? No muchos, estuve lesionado ahorita bastante tiempo, esta semana fue mi primera semana de entrenamiento, pero tengo, pienso, unos, con el torneo, diciendo en todos los partidos que jugué en el torneo, son unos 7, 8. ¿Y el equipo cómo va en la tabla de posiciones? Estamos ahorita, pienso, cuarto puesto, en el último año quedamos campeón, pero este año está un poco más difícil, traen más jugadores, un poco más difícil todo, y por eso estamos ahorita cuarto puesto. Podrías, primero quiero que me describas, ¿cuál es tu estilo de juego? Para quienes no te conocen o no hayan visto tantas jugadas, ¿cuál es tu estilo de juego, Elías? No sé cómo decir, pero soy lateral, derecho, antes de chiquito era centro, en la mitad, defensa central, y ahora me gusta el lateral más, me gusta bastante ir para adelante, ayudarles adelante, pero también, claro, no me olvido nunca que la primera cosa que tengo que hacer es defender, y sí, soy bien rápido, me dicen bastantes, y eso me gusta también utilizar. Y ahora me gustaría que nos cuentes cómo es el estilo de juego del fútbol austriaco, ¿no? Desde aquí, yo vivo en España, sí que he seguido partidos, obviamente, de Salzburgo en competiciones europeas, pero soy algo más viejo, he visto jugar al Sturmgras, he visto jugar al Austria-Viena y varios otros, desde aquí lo suponemos bastante físico el estilo de juego, ¿no? Sí, sí, el Red Bull es un poco más extremo que los otros equipos aquí de Austria, porque él de verdad, el Red Bull solo quiere contra la pelota, siempre 100% correr todo, pienso que en España y en otros lados es así más con la pelota, más jugar, más así, más chiste y todo, pero aquí en cambio es contra la pelota, aquí es, también les importa con, pero lo más importante es que cuando pierdas la pelota o cuando estés atacando contra la pelota, que siempre des 100%. Y Elías, tal vez esta pregunta no es tan fácil porque vos sos muy joven, pero ¿crees que tienes un estilo de juego parecido a algún futbolista profesional? Obviamente salvando las distancias, ¿no? Entendemos que es una idea, pero ¿a quién crees que dirías me gustaría parecerme a este futbolista? De chiquito me gustaba siempre el austriaco, el David Alaba, el que juega en el Real Madrid, y él como también era a veces lateral izquierdo, a veces en la mitad, en el centro atrás, así me gustaba bastante como jugaba él. Sí, así parecido, me gustaría ser, ahora ya me gusta más lateral que defensa central, por eso no sé si todavía quiero ser como él, pero así era antes. Pero David, cuando jugaba en el Bayern Múnich, lo recuerdo de lateral al principio y con muy buena pegada para los tirolibres, y ahora creo que una pregunta que te quiere hacer toda la comunidad que tenemos en YouTube, Elías, ¿alguien de la Federación Ecuatoriana de Fútbol te ha contactado? No, no, todavía no, pero no tengo tampoco todavía la nacionalidad ecuatoriana, me están haciendo ahorita, esa semana tengo un término en la Embajada de Ecuador aquí en Viena, y ahí tal vez, tal vez se opina. ¿Ya estás haciendo los trámites para obtener tu pasaporte ecuatoriano? Sí, sí. Y a vos, en dado caso que llegue una llamada de Ecuador, ¿te gustaría jugar por la tri? Claro, sí, sería un sueño, claro. ¿Te gustaría entonces defender la camiseta tricolor? Eso sí que va a alegrar a toda nuestra comunidad, Elías. ¿Has estado antes en Ecuador o todavía no? Sí, tres veces estuve, una vez de chiquito, con un año, con seis años, y ahora hace dos años fue más o menos. Antes de que vine a Red Bull fue que me fui a Ecuador. ¿Y qué tal te la pasaste por allá? Bonito, sí. Siempre es bonito pasar también tiempo con la familia y con todos, entonces es bonito siempre. Y ahora, hace poco, terminó en Sudamérica, el sudamericano sub-15, al que tal vez por edad, si las cosas se hubieran dado antes, pudieras haber asistido, cosa que no se dio, pero ¿pudiste ver algo de ese sudamericano, los resultados, algunas jugadas? Sí, un poco sí, vi, vi que perdieron, pienso, contra Paraguay en el final, en la final, pero también vi un poco la semifinal que ganaron, sí, sí. Entonces estás siguiendo a la tri, y a la selección mayor, ¿sigues los partidos con tu familia, ven algo? No, no tanto, porque es difícil, porque a la hora de ustedes, exacto, en la hora, en Ecuador es otra hora que aquí, por eso. Y Elías, bueno, para empezar a cerrar, agradeciéndote nuevamente por tu tiempo, invitando a los amigos que están viendo esta entrevista a que se suscriban, a que activen las notificaciones, y dejen su buen like. Elías, ¿cuáles son tus planes a corto plazo? ¿Dónde te ves en uno o dos años? Ojalá jugando para cualquier selección, si es Austria o Ecuador, y también estar más constante, porque en último tiempo me lesioné algunas veces, y quiero que no pase tanto como antes eso, y jugar, tal vez, o bien en el Red Bull, o si no, en otro club. De la Federación de Austria, ¿te han contactado en la selección o todavía no? No, todavía no. Y ahora, a más tiempo, digamos, ¿cuáles son los sueños que tiene Elías Galarza? ¿Cuál es tu sueño dentro del fútbol? Claro, jugar para el Real Madrid, alguna vez, jugar en el Mundial, esas son las cosas más grandes que pienso todos quisieran jugar una vez. Sí, eso. Y bueno, amigos, esta fue la charla con el crack austriaco-ecuatoriano, Elías Galarza Machado, futbolista del Red Bull Salburgo, a quien agradecemos muchísimo por acompañarnos. Y ya lo escucharon de boca de él, sería un sueño vestir la camiseta tricolor. Elías, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme. Gracias a todos por ver este video. Nos veremos en uno próximo. Les mando un abrazo enorme. De gol.